Vamos a ir por el video, vamos a grabar el video de acá en tu casa Ok, ¡ahora libre! Cuando tenemos tiempo y no lo vemos Ya no queremos algo, dejarlo sobretañar Cuando perdemos esto, porque nos llego Como las piedras queman De arriba hacia abajo Sobre los techos del mundo Ya es estrella para el sol Ya es estrella para el sol No dices tus olillas que son parias de sucum Segundo y esas se alea hacia donde reír Porque hay un desceso si Que nos quere ¡Eso! ¡Veo, amigo! Dice, cuando las palabras no hacen Aún me juntas y dice Dice, cuando las cosas se prosplican Por nada, no dos sigan Por nada, no dos sigan Dice, libre Dice, libre Dice, libre Dice, libre Dice, libre Pude ver lo que yo les pregunte Que las cartas pude ver lo que yo les pregunte